Buenas noches, como todos los jueves aquí en Diálogos con Alma, hoy tenemos a un invitado muy especial que yo admiro muchísimo y que es un gran maestro. Es Mateo Castañeda Rodríguez. Mateo Castañeda Rodríguez, doctor en psicoterapias humanistas, maestro en sexualidad y equidad de género, maestro en psicoterapia gestal, licenciado en psicología. Estudió género, sexualidad humana, resiliencia, social docencia, atención a víctimas de violencia, supervisión de casos clínicos. Es coordinador de posgrados de la Universidad UNED, Universidad Mexicana de Estudios de Posgrado. Y director fundador de ONG, FAMDI, Familia y Amigos de la Diversidad Sexual. Docente universitario de posgrados en sexualidad y psicoterapia humanista. Psicoterapeuta privada. Mateo, muchísimas gracias, qué honor tenerte como hoy invitado en Diálogos con Alma. Tengo muchos años haciendo entrevistas, unas están en varios libros de Oswaldo Rodríguez de Brasil y luego otras en otros capítulos y luego hicimos un dúo y que por desgracia se terminó, pero Diálogos con Alma aquí está. Mateo, ¿por qué estudiar psicología y todo lo que has estudiado? Pues es que en mi historia, y eso es importante como aclararlo, que yo les voy a hablar de precisamente quién he sido yo y cómo la psicología me ha transformado. En lugar de que uno fuera al revés, ¿no? De que yo hubiera hecho cosas para la psicología. Toda la historia que les voy a contar tiene que ver precisamente con las cosas que me fueron impactando a mí y características de mi personalidad en específico. Sabía que no me eran útiles, pero bueno, el día de hoy, después de 46 años, me doy cuenta que sí. Entonces, estoy sumamente agradecido, primero por tu cariño, que eso no hay forma de regresarte con más cariño. Según las personas que están aquí escuchándonos o que en el futuro podrán, pues espero que disfrutar, quizás reírse de lo que vaya pasando aquí, ¿no? Porque siempre hablar de uno mismo puede ser un acto muy narcisista. Sin embargo, hablar de partes, de mis errores y de condiciones que he vivido en la vida. Eso es lo que quiero compartirles. Maravilloso, desde las diversidades sexuales en primera persona. Gracias, Mateo. ¿Por qué psicología, Mateo? ¿Por qué psicología? Porque yo fui un niño muy buleado, porque crecí como una niña en un colegio religioso en donde no cumplía las expectativas de las maestras y entonces todo el tiempo recibía una mirada incómoda sobre quién era yo, ¿no? Fui la clásica niña que mandaron al psicólogo de la escuela, psicóloga de la escuela, para que le hiciera una prueba que yo no sabía qué representaba. Solo recuerdo que la mujer me dijo, dibuja una persona. Y entonces yo dibujé a un niño, ¿no? Y entonces me dijo, hazle la historia a ese niño. Y entonces estaba muy de moda, este, ¿cómo se llamaba este programa del, el auto, qué? Este auto que hablaba, no me acuerdo cómo se llamaba. El auto increíble, gracias. Tengo allá un apuntador que me ayudó, el auto increíble. Y entonces el personaje se llamaba Michael. Entonces yo hice una historia de un niño que se llamaba Michael y que jugaba y que conocía niñas. Pero hasta que llegué a los 21 años a la universidad, dije, ¿pero cómo? Nadie me dijo nada. Porque yo en ese instante, a mis 10 años, ya estaba proyectando cosas de mí que yo no llegué a conocer, ¿no? Incluso mi mamá habló con la psicóloga. Mi mamá ni se acuerda de esa parte. Y entonces yo ya me daba cuenta que ser diferente era algo que no estaba padre en un ambiente en donde no encajaba. Cuando llegué a los 13 años, me dije a mí mismo que yo quería tratar bien a las personas. Porque conocí a una maestra, que era la maestra de deporte, que rompía el esquema un poco de las religiosas, que ella me trataba muy bien. Entonces yo en ese momento decidí como estudiar psicología, no precisamente con este término, pero sí decidí que yo quería tratar bien a las personas de mi alrededor. Y eso me dediqué a hacerlos el resto de mi vida, pues, ¿no? O sea, hay otras condiciones que me han hecho como ser buena persona, ¿no? Pero básicamente nunca me gustó tratar mal a las personas. Mi grupo de amigas de la escuela, porque era una escuela solamente de niñas, era la chica que su mamá era mamá soltera. Estamos hablando de un Aguascalientes, que es una provincia en los años 1984. Entonces esta niña que era diferente era mi amiga. La niña que tenía un defecto físico, ¿no? Que tenía un problema en la nariz y que era rechazada porque era la fea, era mi amiga. La niña que su papá era de campo y como no era rico y de ciudad, pues entonces las demás niñas las segregaban. Entonces yo me hice de mi grupo de disidentes para sobrevivir. Y afortunadamente nos fuimos encontrando con cosas en las que éramos muy habilidosas, como jugar deporte. Y yo creo que la influencia de esta maestra nos permitía sentirnos como parte del mundo, de ese mundo diferente. ¡Wow! ¿Y cómo fue que te bullying? ¿Cómo empezó el bullying? Bueno. ¿Y mandarte a una psicóloga que te dice dibujar un niño? Dibuja y tú dibujaste un niño. Fíjate que más que bullying, porque sí había mucha presión entre las compañeras, había unos abusos de autoridad. Es decir, era la directora de la escuela la que se enojaba mucho porque yo usaba los pants doblados hacia arriba. Entonces ella me ponía de ejemplo y les decía a las demás niñas. Esto es lo que no hay que hacer. Entonces lo que ella hacía era humillaciones públicas de cómo me veía yo. O sea, no encontraban la manera de decirme que yo era diferente y que no estaba bien. Entonces la forma que encontraron fue molestarme. Es más, tengo la claridad de que en alguna clase, te estoy contando que yo tendría unos 11 años, en una clase de educación moral, la directora entró exclusivamente a contar que había niñas, fíjate su nivel de perversión, que había niñas que utilizaban las botellas de refresco para ponérselas en la vagina. ¿Qué es lo que ella estaba proyectando? A los 11 años. Yo escuché eso y dije, pero ¿de qué está hablando? Y además el grupo de niñas también. ¿Sí me entiendes? O sea, seguro mi personalidad les movía y no sabían cómo en un ambiente de mujeres y con el poder de la religión poder, pues eso, como segregarme, como tratarme mal, como mandarme siempre este mensaje de no es correcto, no es correcto, no es correcto y no es correcto. Ahora, sumado a todo eso, fui escolarmente muy fracasado. Con esto me refiero a que yo no sabía que era disléxico. Yo solo sabía que escribía horrible, que leer me costaba muchísimo y que en específico más que disléxico soy discalcúlico. Es decir, que aprenderme las tablas de multiplicar, la única forma en que las pasé fue memorizándomelas, pero yo no entendía, por ejemplo, las divisiones. Yo decía, ¿cómo le pones arriba? Pero luego le restas. O sea, mi mente no podía hacer eso. Hasta mi vida adulta, por ejemplo, viajar a otro país, me obligó a utilizar unas tablitas de conversión porque yo no sabía cuánto dinero traía. Es más, si tú me preguntas ahorita ¿con cuánto dinero viajaste? ¿Cuánto te costó lo que le regalaste a alguien? No tengo idea, porque los números no tienen ese valor en mi situación que otras personas. Ajá, lo entiendo más que perfecto. Entonces, ese tipo de situaciones hizo, por ejemplo, que alguna maestra me dijera en segundo de secundaria, es que tú no vas a ser nadie en la vida. Y yo de verdad se lo creí, ¿no? Porque yo decía, sí, cierto, es que yo soy muy bruta, ¿no? O sea, esta niña, y claro, reprobé segundo de secundaria, ¿no? Y eso me ayudó para tener estrés suficiente y no querer volver a vivirlo. Entonces, me convertí en un estudiante muy obsesivo. O sea, tuve que ser muy machetero, o bueno, muy machetera en ese momento, para sobrevivir. Y con el paso del tiempo, en la vida universitaria, por ejemplo, me topé con algún otro profesor ya estudiando psicología, en donde hacíamos un trabajo un compañero y yo al mismo tiempo. Y mi compañero tenía mejores calificaciones que yo. Era nuestro examen parcial el que presentábamos. Entonces, él se sacaba nueve y yo me sacaba seis. Entonces, la primera vez dije, ay, qué raro, pues hicimos el mismo trabajo. La segunda ronda fue igual, ¿no? Él se sacó un diez, yo me saqué un siete. Y entonces dije, pero si es más, nos juntábamos a hacer el mismo trabajo. Y en el examen final, resulta que él, por supuesto, pasó y yo no pasé la materia. Entonces, le dije, oiga, maestro, fíjese que me di cuenta que mi compañero y yo, de pura casualidad, hicimos trabajos muy similaros, o sea, idénticos prácticamente. Y no sé por qué él tiene mejor calificación que yo. Y entonces, el profesor me dijo, ¿por qué hay personas que no deberían de dedicarse a la psicología? Y entonces, para mí era muy claro que él, que con el paso de los años ya entendí que era un maestro homofóbico, pensaba que la homosexualidad era una enfermedad. Yo siempre fui una niña masculina y pues así era mi forma de ser. Yo no podía cambiarla. Y entonces aprendí a vivir en una sociedad en donde nunca fui bien visto. O sea, les quiero compartir, pues, que hasta hace muy poco tiempo tengo como ese privilegio social de no ser juzgado. Porque como mujer lesbiana la pasé horrible también. Como mujer lesbiana masculina. Con esto me refiero a que yo no encajaba en este estereotipo. No lo encajaba en la escuela. Mi familia me permitió, por supuesto. Ahorita al final van a ver alguna fotografía mía de la infancia. O sea, en mi familia no había mucha represión, pero sí se me pedía seguir un estereotipo. Y eso era muy difícil para mí. Pero, pues, bueno, hice lo que pude. ¿Qué te exigían en ese estereotipo? Ya me imagino, pero cuéntanos. Para no imaginar. Cuéntanos, ¿qué te exigían en los estereotipos? Yo pienso que las preguntas básicas de las lesbianas y los gays, ¿no? Que es, ¿para cuándo el novio, mi hijita? Y entonces yo, pues, no sé, o sea, como que, pues, un día, ¿no? Que me llegue el amor. Yo pensaba en mi creencia heterosexual que yo un día me iba a casar, ¿no? Porque eso es lo que me decían. Pero fue pasando el tiempo, pues, de hecho, también fue en la vida universitaria en donde tuve como ese despertar porque coincidí con una compañera que era una mujer muy diferente. Y ella me dijo, oye, Marta, ¿sí sabes que hay mujeres que aman a mujeres? Y entonces yo dije, ah, pues, entonces a lo mejor yo soy eso. ¿Y cómo se llama eso? Y entonces ella me dice, pues, lesbianas. Entonces dije, ah, yo soy eso. Seguro yo soy eso porque nunca me encontré, nunca me encontré. Y entonces a los 15 días yo ya tenía mi primera novia, ¿no? Y ya nos estábamos dando ese primer beso y estaba viviendo lo que la mayoría de la gente vive como en la secundaria, ¿no? Como ese descubrir del deseo. Yo nunca tuve un novio o una novia en la secundaria, menos en la prepa. Y pues fue hasta los 21 años, ¿no? O sea, yo empecé muy tarde como esta parte de mi despertar del deseo, pues justo porque porque encontrarme me costó mucho tiempo, muchos años. Con esta novia afortunadamente viví cosas súper bonitas porque éramos de la misma edad, porque era nuestra primera relación al mismo tiempo. Entonces, juntas nos acompañamos a la primera marcha del orgullo, que fuimos a la Ciudad de México, por supuesto. Eso no existía en nuestra provincia, ¿no? ¿A cuál número veniste? La marcha 21. Ok. Porque tengo un pin ahí conmemorativo. Ok. Donde todavía salíamos de Chapultepec. Y entonces caminábamos, caminábamos, caminábamos y caminábamos muchísimo. Y la fiesta no se acababa y eso era muy emocionante. Me acuerdo que me acompañó uno de mis primos que es gay. De hecho, él había salido del clóset primero que yo en la familia. Fue muy criticado. Pero él me dijo, vamos. Entonces, bueno, pues yo lo acompañé y cuando llegamos a la plancha del Zócalo, que había muchos carritos alegóricos, yo le dije, ¿sabes qué? Estoy súper cansada. Me dijo, súbete, descansa un poquito y ahorita yo voy a saludar a unos cuates y ahorita nos vamos. Bueno, entonces me trepé al carrito alegórico. O sea, yo lo estoy diciendo que tenía 22 años y cuando volteé a ver cabezas, 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 cabezas y cabezas, yo dije, toda esa gente no puede estar equivocada. Por lo tanto, yo no puedo estar equivocada en ser una persona diferente porque es muchísima gente y yo sí me sentía como bicho raro, sobre todo en una ciudad en donde este tipo de cosas no se decían. Y como que me fui acomodando ahí en los pensamientos como de, por ejemplo, de entender que tenía derecho a poder salir con mi novia de la mano. Sin embargo, lo hacía muy poco porque teníamos mucho miedo de que la gente nos dijera algo. Su familia fue súper cariñosa conmigo. Yo gracias a ellos pude sentirme como, pues, no como bicho raro, sino como alguien incluido en sus familias. Y tuve muy buena relación con mi ex suegra en aquel momento ya falleció. Pero incluso me enseñó a cocinar y bueno, teníamos una relación linda, ¿no? Y luego ese amor se fue acabando después de cinco años y entonces yo tenía una idea del amor romántico. O sea, yo era muy homosexual, pero yo decía, pero si el amor es para toda la vida, ¿ahora qué voy a hacer? ¿no? O sea, esto no, ¿para dónde va? O sea, ya no va a haber nadie más para mí. Y entonces entré en este proceso de depresión profunda donde bajé muchísimo de peso y ya después como de tres meses y como de quince kilos ya mi mamá se atrevió a preguntarme, porque yo me acuerdo que me había dicho a mí mismo, bueno, a mí misma en aquel entonces, cuando mis papás, o sea, yo siempre voy con mi amiga a las fiestas. Entonces, ellos se dan cuenta, ¿no? O sea, ellos saben que yo salgo todos los amigos con mi novia, saben que estamos en las fotos, o sea, viajamos juntos, o sea, ellos lo sabían. Entonces, yo dije, cuando estén listos para que yo se los diga, ellos me lo van a preguntar y así nos echamos cinco años. Entonces, después de todo ese tiempo, mi mamá, sobre todo ya después de que vio mi cambio, aprovechando un momento en donde estábamos solas en la casa, me dijo, oye, Marta, tú tú eres como tu primo y entonces yo así bien atragué esa libre y yo dije, ay, ya sé a qué se refiere y entonces me acuerdo que me subí a mi cuarto, sudé frío, me dio un ataque de pánico así como de tres segundos y me acordé de mí mismo y me dije, tú dijiste que cuando ellos estuvieran listos, tú se lo ibas a decir. Entonces, pues me armé de valor, bajé y le dije, sí mamá, yo soy como mi primo y entonces me daba mucho miedo su respuesta y entonces ella me dijo, tú no te preocupes, yo te amo porque tú eres mi hija, aquí vas a tener el apoyo, pero te voy a pedir un favor, no se lo vamos a decir a tu papá y entonces yo con tal de tener esa parte, yo dije, bueno, no, de dos tengo uno, con eso me quedo, ¿no? ya salí ganando y hasta que tomé un proceso terapéutico, entendí que mi mamá me privó, quizá me quiso defender de una parte del machismo de mi papá, o sea, sí, creo que fue una buena intención, o sea, no lo hizo a propósito y además hizo lo mejor que pudo, pero sí hizo que yo, por ejemplo, en mi siguiente relación, cuando iba a visitar a mis papás, en la siguiente relación yo ya me fui a vivir con aquella novia, ¿no? y íbamos a visitar a mi mamá y en cuanto llegaba mi papá del trabajo, nosotros salíamos corriendo y después de cinco años de relación con esta chica con la que viví, me sentí muy mal de haberle hecho esto a ella, es decir, de no haber defendido quién era ella y quién era yo, porque tenía mucho miedo, por supuesto, ¿no? Y esa fue una dinámica que fue muy dolorosa pero tuve que ir a hacer como un proceso en psicoterapia para entender que lastimé a muchas personas y que no era necesario, ¿no? Que solo tenía mucho miedo y que creo que también la sociedad y los medios de comunicación no estaban tan abiertos como para yo poderle decirle a mis papás, pues, ¿saben que la abuelita de México también es lesbiana? O sea, no existía esa información para decirles que personas que ellos admiraban o que conocían también eran homosexuales porque nadie salía del clóset. Entonces, si en la Ciudad de México eso era difícil, en Aguascalientes era un infierno, ¿no? Me acuerdo la primera vez que entramos al antro, había en Aguascalientes un antro o una disco que le llamábamos en esa época, estaba justo en el centro, es decir, donde está la Feria de San Marcos, vamos a decirlo así. Y entonces, para entrar tenías que hacer fila y luego ya pagabas tu boleto y te metías. Y yo me acuerdo de mi ansiedad de estar en la calle y de imaginarme que alguien que me conocía me iba a ver en ese lugar porque yo me iba a evidenciar lesbiana. Y así, los años que duró este antro, luego ya nos fuimos modernizando como estado un poco, me encontré a muchos amigos ahí, de hecho, mi mejor amigo un día coincidimos ahí y me dijo, ¿tú qué estás haciendo aquí? Y le digo, pues yo creo que exactamente lo mismo que tú, ¿no? O sea, los dos venimos a disfrutar de quiénes somos y este es nuestro único espacio. Entonces, también viví como mucha represión siendo una mujer lesbiana, sin embargo, llegó el momento en el que como que acepté que yo era diferente. Antes de eso, ¿qué represión viviste como mujer lesbiana? ¿Represión? Por ejemplo, entendí claramente que nunca me iba a casar porque esas cosas no sucedían. Entendí claramente que no iba a tener hijos. Entendí claramente que a la gente no le gustaba ver a dos mujeres. En algún momento fuimos al cine a ver, no recuerdo qué película y hay una escena en donde se besan dos hombres y la expresión de toda la sala fue de y yo sentí horrible porque para mí esas voces ahogadas eran la representación de que la gente se asustaba por ver algo que para mí era natural y que yo tenía que guardármelo. Yo durante mucho tiempo yo pensaba que era la miopía pero durante mucho tiempo dejé de mirar a la gente. Yo siempre me he encontrado monedas por ejemplo siempre y entonces dije ¿por qué? ¿por qué me encuentro monedas? Porque cuando salía a la calle yo no quería ver a la gente porque no quería sentir su mirada de rechazo que me que me escanearan de cabo a rabo ¿no? Que hicieran expresiones sobre lo que veían de mí y principalmente y esto me conecta pues mucho con la historia trans entrar a un baño porque entonces yo siendo una mujer masculina algunas mujeres pensaban que yo era un hombre y entonces me hacían comentarios como ay si sabes que es el baño de mujeres y yo mira el gato paseándose bueno entonces esa parte fue muy incómoda justo porque porque yo sentía que no pertenecía o sea que ya tenía un gremio que era el de las mujeres lesbianas pero que de todas maneras tenía que vivir pues como represión y no no estuvo padre la verdad es que la pasé muy mal por eso les digo que hasta casi este momento final de mi vida es cuando estoy pues regresando a lo o sea y suena muy grosero ¿no? porque aunque yo digo que soy una persona trans y a veces siento como que traiciono a la comunidad lésbico gay yo digo híjole pero es que es increíble estar del otro lado es que es increíble tener credibilidad social solo por el hecho de ser hombre eso es lo que es muy jodido no tendría no tendría por qué ser así de ninguna manera pero así lo experimenté durante todos estos años ¿no? wow wow y cuando cambió bueno no cambió cuando introyectaste el yo soy Mateo y soy hombre fíjate que cuando estaba en la ese proceso cuando estaba en la secundaria hubo muchas cosas que yo reprimí es decir yo tuve que ir a proceso para irme entendiendo a mí cuando estaba en la secundaria mis amigas las niñas me decían ay vamos a ver a los niños del colegio de enfrente porque los lunes ellos se vestían de gala junto con nosotros ¿no? más que nosotros usábamos una faldita tablada que para mí era horrible entonces cuando íbamos a ver a los niños ellas me decían ay qué guapo está fulanito y entonces a mí eso no me interesaba yo lo que veía de ellos era que usaban una gorrita de piloto y una corbata y un saco y entonces yo decía yo quiero yo quiero ese gorrito está increíble me encantaría poder usarlo entonces esas eran cosas que a mí me daban señales que por lo menos en mi expresión de género yo no me acomodaba a lo que debería más esto que les cuento de la psicóloga que me tardé muchos años en sacar de mi inconsciente también y bueno yo por ejemplo hice un estudio en la universidad sobre los zurdos porque yo había leído que el 10% de la población en el mundo eran zurdos y que el 10% de la población en el mundo eran homosexuales entonces yo hice un trabajo de investigación sobre si los zurdos fíjate mi inconsciente sobre los zurdos sobre si los zurdos eran discriminados todo totalmente guardado yo realmente lo que quería saber si los homosexuales o las personas diferentes eran discriminados y luego ya con el paso de los años que pude estudiar un poquito más compraba yo las revistas de Anabel Ochoa que eran una un refugio para la provincia porque llegaban a la esquina del centro de Aguascalientes y yo la compraba como si fuera una revista pornográfica y entonces yo me acuerdo que la leía y aprendía tantas cosas de ahí y además veía a Luis Perelman en estos programas de Telehit que eran para jóvenes y entonces yo decía pero ese señor o sea ya sé que está en la Ciudad de México porque además yo crecí en la Ciudad de México yo soy realmente chilango metropolitano y a los ocho años nos venimos a vivir a Aguascalientes entonces yo decía o sea yo ya sé que está allá pero lo que él diciendo lo que él está contando o sea a mí me llegaba un poco lo que pasaba en diálogos en confianza cuando apenas empezaban a hablarse de esos temas entonces a mí eso como que me hacía sentir que había otra realidad diferente a la que yo experimentaba y volviendo al tema de cuándo me di cuenta que más bien es cuándo lo decidí porque me di cuenta mucho tiempo atrás ¿no? alguna vez como a los quizás siete o ocho años yo me acosté en el sillón de mi casa con un cuchillo de cortar la carne y yo quería morirme no me acuerdo qué me había pasado pero sí me acuerdo que quería morirme e hice un trato con Dios le dije Dios yo quiero ser un hombre yo quiero nacer como un hombre entonces en esta vida ya no pude si yo me aguanto con este cuerpo cuando yo me muera tú me puedes preguntar qué quieres ser niña o niño y me puedes complacer en ese diálogo interno Dios no me contestó pero yo asumí que eso me iba a pasar y entonces decidí en ese momento no matarme pero y aguantarme no y ya con el con el paso de los años cuando vi que existía una posibilidad de hacerlo como se hacía y qué es lo que nos pasaba a las personas trans entonces como que me me calmé en el sentido de decir bueno quizá la gota la gota que derramó el vaso tuvo que ver con que ya tenía yo 35 años quería estudiar sexualidad en Aguascalientes pagué una inscripción a un instituto no se abrió el grupo entonces yo me quedé con el dinero en la mano y dije y ahora qué voy a hacer y entonces me dice un compañero oye pues vamos a abrir un doctorado por si quieres inscribirte yo tenía el dinero en la mano y entonces le dije bueno y hay beca sí sí te doy una beca entonces dije bueno está bien sí le voy a entrar entonces pagué me inscribí llegó el primer día de clase yo ya no vivía con mis papás yo me fui de casa a mis papás a los 25 años ellos dejaron de hablarme pero lo fuimos resolviendo con el paso de los años entonces el doctorado entro el primer día del doctorado y nos hacen la pregunta básica de tú por qué estás aquí yo le puse atención a lo que decían mis compañeros no pensé lo que iba a decir y cuando me tocó mi turno lo que dije es yo creo que yo estoy aquí para complacer a mis papás y entonces me sorprendió lo que dije yo dije ¿cómo? tengo 35 años y todavía siento como que les debo y entonces mi respuesta fue sí yo dije no está horrible que yo me venga a estudiar como para que ellos se sientan orgullosos de mí ¿no? y entonces eso se me quedó en la cabeza dando vueltas como yo sabía que leer era muy difícil para mí de hecho quienes conocen mi biblioteca se darán cuenta que yo tengo muchos libros engargolados porque soy de las personas que subraya para poder entender más que libros libros que también los aprecio pero todos mis libros están rayados sobre todo los que más me gustan cuando cuando nos pregunta el maestro bueno ¿cuál va a ser tu tema de tesis? ¿no? porque estos tres años del doctorado son para que tú produzcas ¿no? y entonces él dijo tienen que elegir algo que les guste mucho algo que los impacte porque van a leer mucho porque yo decía yo voy a hablar de la obesidad ¿no? yo siempre fui una niña gorda todavía soy una persona obesa ¿no? pero en la adolescencia sobre todo como los 12-13 años fui una persona obesa y entonces dije no yo voy a averiguar qué es eso de la obesidad y entonces así me voy a conocer y entonces cuando el profe dice van a leer mucho yo dije no qué flojera yo no voy a poner a leer eso y entonces dije yo tengo que hablar de la comunidad LGBT que es algo que yo experimento y luego decidí además tengo que hablar de lo que le pasa a los papás cuando tienen hijos homosexuales porque necesitaba entender a mis papás y entonces decidí mi tema busqué a un grupo de asesores que en Aguascalientes ya hubieran hecho algo y uno de ellos me dijo es que eso que tú estás buscando no existe no lo vas a encontrar porque no existe los papás dicen que aceptan a sus hijos pero no los aceptan y entonces eso aparte de romperme el corazón me puso un reto y dije ay no yo no creo que todos o sea de tantos millones de personas que somos y en ese inter aparecen diálogos en confianza precisamente un programa que se llama Nuestros Hijos Trans y entonces dije estos son papás hablando de una condición nueva yo ni siquiera sabía qué era esto de ser trans y entonces cuando escucho a una mamá que se llama Mónica y entrevistan a David Barrios con un chico que lo fue acompañando un poco desde la adolescencia que se llama Isaac y yo veo a ese Isaac y dije ay no qué guapo o sea cómo le hizo pero si era mujer cómo le hizo para hacer eso y entonces me sorprendió al final de ese programa que todavía lo pueden ver en las redes sociales precisamente gracias a la tecnología aparece Luis Perelman y dice y nos vamos a reunir el próximo mes en la ciudad de Lima Perú los papás que tenemos hijos en la diversidad y entonces dije cómo si se van a juntar es porque sí existen entonces yo hablé con mi papá que siempre fue mi patrocinador académico y entonces le dije oye fíjate que pues va a haber una reunión de papás y pues esto es lo que están haciendo y entonces él sin dudarlo me dijo yo te pago el boleto tú paga el hospedaje pero yo te pago el boleto y entonces le pregunté yo no nunca le dije a mi papá soy lesbiana hasta el día de hoy no le he dicho soy lesbiana nunca se lo dije le dije si sabes qué es lo que voy a ir a hacer ¿verdad? me dijo sí claro vas a ir a entrevistar a papás que tienen hijos homosexuales y entonces dije a ver mi papá no es ningún tonto o sea mi papá entiende lo que yo estoy haciendo no sé si entiende que lo estoy haciendo por él pero lo entiende con claridad y entonces ese momento me cambió la vida ahorita van a ver unas fotografías precisamente de ese instante porque llegando a este espacio con estos papás conocí una parte de la sociedad como aquella maestra de educación física que me trataba bien o sea como esta pequeña parte de la sociedad en donde puedes ser tú mismo entonces cuando llegué con esos papás que además a mí los papás me daban mucho miedo porque yo decía todos los papás son juiciosos y todos los papás piensan que yo soy una mujer lesbiada dañada estuve tan cómoda en ese momento que me sorprendió y dije yo quiero este pequeño mundito vivirlo siempre tenerlo cerca de mí y entonces me prometí un poco que cuando llegara a la ciudad de Aguascalientes iba a hacer algo para pues para congregar a los papás para conocerlos y entonces yo dije pero cómo los voy a juntar si ni siquiera los conozco y entonces dije yo tenía unas amigas lesbianas que eran re masculinas y que en el Facebook se habían cambiado de nombre entonces dije serán personas trans yo ya traía más información ya sabía cómo pasaban las cosas y entonces dije ah pues las voy a buscar y a ver si me contestan y entonces hay quien me dijo si yo si soy trans y si voy a tu junta y este puedes invitar a alguien más si claro conozco dos tres cuates los voy a invitar bueno y otro me dijo otra amiga me dijo no yo no soy más ni sé qué es eso pero pues si voy a tu reunión nomás para que sientas mi solidaridad así me dijo ayer se operó de la mastectomía doble precisamente mi amigo del cual les estoy hablando que ahorita van a conocer en fotografías y entonces yo me presenté y les dije oigan bueno pues yo soy terapeuta estoy haciendo una investigación con papás y yo o gran psicólogo quiero ayudarlos o sea yo quiero que ustedes se encuentren en su camino porque sé que la pasan re mal y sé que si me entiendes desde el lugar de poder de yo sí sé qué es lo que pasa y entonces les dije miren yo soy una mujer lesbiana masculina yo estoy muy bien así no me veo inyectándome ni haciendo esas cosas y pues bueno pues preséntense ¿no? para ver quiénes son y entonces cada uno de ellos empieza a contar su historia por ejemplo la historia de suicidio yo la reprimí y cuando escucho sus historias de suicidio me asusto y yo digo yo me parezco a eso cuando escucho lo que les pasaba con la ropa yo digo yo me parezco a eso cuando los escucho con sus papás yo digo yo me parezco a eso y entonces en ese instante empiezo a cuestionarme si yo puedo ser una persona trans y entonces digo ay no pero no me veo haciendo esas cosas para mí o sea no me veo operándome no no me veo haciendo eso con el paso de los meses viene precisamente mi maestro David Barrios a dar una clase Aguascalientes al sector salud y afortunadamente alguien que me conoce me invita y en esa reunión él hablaba de las personas trans y entonces yo le pregunto oiga maestro puede haber personas trans que no tengan disforia de género es decir que no odien su cuerpo que no estén enojados con esto y entonces él me dice claro es que no todas las personas transgénero no todas tienen disforia de género y entonces yo incluso hasta lo publicé y dije ahora entiendo que si soy una persona trans que no tengo disforia de género porque yo decía que mi cuerpo me gustaba o sea yo perfectamente podía estar en traje de baño y en terapia escuchaba otras historias de chicas y de chicos por ejemplo una chica trans que ella decía yo no soporto mi cuerpo de tal manera que tengo que bañarme con la ropa interior o sea no soporto ver mis genitales que era un grado de disforia pues muy alto ¿no? entonces yo decía no yo no soy como eso bueno total que ya que lo entendí pues como a los 15 días estaba yo buscando un médico afortunadamente alguien este estaba un poco un poco entrenado en este asunto de de la testosterona y entonces dije bueno pues esta es mi oportunidad y bueno pues empecé hace cuatro años a hacer la transición lo primero que me pasó es que yo siempre tuve el cabello corto siempre solo hay un momento de mi vida en donde no y se los voy a contar porque me parece muy simbólico sobre todo para entender la presión social y y como este diálogo interno que tenemos dentro de cada uno de nosotros yo soy el hijo más chico de un hermano mayor nueve años más grande que yo y luego de dos niñas que estamos seguiditas o sea una tenía tres otra tenía dos y yo tenía uno yo soy el más chiquito y entonces mi mamá no pudo tener una fiesta de 15 años por las condiciones de su vida y no le pudo hacer a mis hermanas fiestas de 15 años porque está mis papás compraron su casa y estaban construyéndola entonces cuando yo llegué a los 15 años bueno a los 14 años mi mamá dijo es que esta es la oportunidad de hacer y entonces yo dije ay de verdad de verdad soy yo quien tiene que hacer eso y entonces mi mamá me dijo sí te vamos a hacer la fiesta de 15 años claro que no me pregunto y entonces pues yo tuve que elegir ahí como los chambelanes y practicar un baile ¿no? el hombre que nos ponía el baile era un hombre homosexual muy amanerado y entonces le dice a mi mamá aparte del baile este de la quinceañera necesitamos hacer otros dos bailes que sean de show y entonces me pregunta ¿qué música te gusta? yo dije pues yo creo que el rock and roll me dijo perfecto vamos a bailar un rock and roll ¿y qué otra música te gusta? yo dije no pues como que no me gusta mucho ni bailar y entonces me dice está de moda la lambada vamos a hacer un baile de la lambada entonces yo decía no o sea mis chambelanes aquí poniéndome la pierna entre el cuerpo o sea yo no quiero eso y era muy desagradable precisamente porque si había un rechazo hacia mi cuerpo solo que no podía expresarlo comprarme las medias los tacones el maquillaje bailar como este objeto que es lo que sucede en los quince años y decir que esta niña ya no es niña sino una mujer o sea todo ese ritual yo se lo he dicho a mi mamá y lo he repetido muchas veces si mi mamá me dio la vida yo con eso le pagué no le debo más porque estaba haciendo cosas que iban en contra de mi mismo pero no me atrevía a decirle no porque además yo veía que ella estaba tan feliz además mis quince años coinciden con un aniversario de bodas de mis papás veinticinco años como una cosa así entonces yo no podía o sea no era capaz de destruirles sus sueños afortunadamente no hay video de esa fiesta el tío que le tocó llevar el video se le olvidó hay algunas fotografías para mí es muy incómodo esas fotografías por eso no las puse pero ya con el paso del tiempo como que bueno si acepto esta parte de mi nombre si acepto que eso sucedió porque al final le agradezco a Marta que ella es la que pudo estudiar que ella es la que se convirtió en profesionista que ella es la que pudo trabajar siendo masculina porque yo tenía mucho miedo de no encontrar un trabajo y de hecho mi mamá un poco como que y mi papá un poco como que me lo decían es como a las personas homosexuales nadie las contrata y yo la verdad es que sentía que sí entonces mi primer trabajo ya egresado de psicólogo me pagaron en un curso de verano que fue todo un mes me pagaron mil pesos y entonces yo decía está bien porque me están contratando o sea tantas horas de trabajo fíjense como mi pensamiento era yo no merezco todo el tiempo mi pensamiento es yo no merezco yo no merezco yo no merezco todavía cargo un poco con esa con esa presión por eso me da mucha ansiedad hablar de de mí y y bueno pues o sea eh yo soy una persona muy tímida pero también entiendo que la educación sexual a veces es necesaria y por eso lo comparto no es que me guste no es que lo gracias Mateo muchas gracias me bebo agua a pasar el trago amargo nos funciona muchísimo tu testimonio con el gran maestro de sexología que eres muchas gracias y entonces eh ya me estaba yo inyectando cuando me corté el cabello fui con una mujer y le dije bueno pues que yo soy mujer pero y entonces me cortó el cabello muy poquitito y me gusté poquito pero realmente no me encanté hasta que me empezó a cambiar la voz en ese momento me sentí muy seguro y lo el siguiente fenómeno físico que me transformó fue la barba en mi familia todos son lampiños mi papá no tiene pelos mi hermano no tiene pelos mi sobrino o sea la barba no es algo que sea y mi mamá mi papá es pelón bueno medio pelón y entonces yo dije no me va a salir barba y yo deseaba profundamente de hecho tengo recuerdos de estar jugando en el baño a rasurarme no sé cuántos años tendría pero sí recuerdo que era uno de mis juegos ¿no? sí y entonces cuando me salió la barba yo no podía creerlo yo dije aunque sea poquita ¿no? ahora que ya me sale mucha pues ya me creo mucho ¿no? porque entonces ya gasto en los rastrillos y en ese tipo de cosas pero tener barba el cambio de voz y el corte de cabello fueron fenómenos suficientes para yo sentir que sí podía esa negociación que había hecho con Dios cumplirla en vida y entonces me sentí muy feliz muy feliz he escuchado mucho sobre que la testosterona vuelve a los hombres trans y a los hombres en general muy agresivos y a mí me pasó todo lo contrario yo me empecé a sentir tan feliz lo que pasa es que me di cuenta que estaba enojado todo el tiempo ¿no? que vestirme para una boda con tacones y medias era disfrazarme porque eso no era yo entonces yo me travestía para sobrevivir socialmente ¿no? entonces bueno ya que me empecé a ver con estos cambios me empecé a decir por primera vez en mi vida qué guapo soy porque yo nunca me veía al espejo a mí me encantaba mi sombra qué terrible ¿no? o sea mi cuerpo realmente nunca nunca me gustó y por supuesto el cambio más trascendental entre bueno dentro de todos estos cambios fue operarme el año pasado pude hacerme la masectomía doble y que van a ver ahí una fotografía no de la operación porque no se altere ¿no? porque mi hermana me decía yo no le di like en Facebook porque no me gustó me dice se ve muy grotesca bueno verme con este pecho plano era algo que yo siempre decía desde la adolescencia pero no podía expresarla y entonces ahora voy a nadar a una alberca y entonces yo decía ay qué incómodo ¿no? que los niños me vean aquí con las dos rayas estas y que vean que mi cuerpo es diferente y empecé a darme cuenta que está bien que los niños vean otros cuerpos cuerpos gordos cuerpos delgados cuerpos morenos cuerpos con pelo cuerpo sin pelo y también cuerpos con cicatrices porque si ven cuerpos con tatuajes pues los cuerpos con cicatrices también implican algo ¿no? y entonces así ahora cada vez que nado que me quito por supuesto la playera porque además yo tuve que hablar con mis maestros ¿no? al principio entraba con una camiseta y cualquier persona que traía camiseta yo decía ¿será trans? no pero era aquí como mi paranoia ¿no? entonces en algún momento me acerqué con los maestros el primer día que fui a nadar después de muchos años que no había nadado perdí mi traje de baño porque me dio mucha ansiedad de estar en el baño de los hombres y que vieran mi cuerpo o sea yo dije me van a cachar me van a descubrir que que mi cuerpo es diferente y a lo mejor nadie me va a poder defender entonces por eso usaba la camiseta y entonces con el paso del tiempo que pude hablar con mis maestros ya les dije miren la verdad es que yo soy un hombre trans tengo una cirugía por eso uso esta camiseta y me preocupa mucho que alguien pueda lastimarme y entonces ellos fueron muy lindos los dos y me dijeron es que nadie tiene por qué lastimarte pero además si alguien te dice algo me dices a mí y yo respondo ¿no? y entonces yo les dije es que yo quiero cambiarme en este baño que es más chiquito en donde hay menos hombres y bueno pues gracias al apoyo de personas que 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 han abierto este camino y este que que tienen esta valentía también como como de abrir sus historias que ha ido cambiando el pensamiento social al día que hoy pues yo pueda estarles contando esto que yo insisto que preferiría no hacerlo porque una de las mejores cosas que me ha pasado en mi vida fue casarme porque yo había dicho que ya no me iba a casar y entonces cuando hago mi cambio legal y tengo mi INE y entonces ya puedo hacer más cosas y cambio mis documentos que además por ser de la Ciudad de México fue totalmente gratuito y esto también se lo agradezco a todas esas personas que no conozco sus nombres pero que se la partieron por ir reclamar derechos que yo de los cuales yo disfruto yo le dije a la que era mi novia ya de ocho años o sea ya nos conoce bueno además quiero decirles que esa novia fue mi maestra de educación física esta historia que yo les conté de que yo me sentía desadaptado pero esta mujer yo no sabía si ella era lesbiana o no de hecho no son términos que ni ella misma utilice pero un día me la encontré no sé como a los 25 años dábamos clases en el mismo lugar coincidimos y nos yo le dije este si eres tú y me dijo si yo te conozco ¿no? yo te di clases y entonces dije si si se acuerda de mí y entonces dije nos tomamos un café y platicamos y entonces ya en ese café que empezamos a platicar quienes éramos me dijo bueno y tú ¿qué onda? yo le dije mira pues yo acabo de terminar una relación con una mujer ella no me veía de frente de hecho estábamos este yo de un costado y ella entonces cuando yo le dije acabo de terminar una relación con una mujer ella giró su cuerpo me miró a los ojos y me dijo yo también entonces en ese momento yo descubrí que a ella también le gustaban las mujeres aunque había estado también con algunos con algún hombre ¿no? entonces yo dije híjole bueno pues quién sabe qué categoría será pero de que quiere estar conmigo quiere estar conmigo entonces nos echamos como buenas lesbianas al mes y medio ya estábamos viviendo juntas obviamente y así nos echamos ocho años entonces cuando llegó un momento determinado yo le dije bueno yo no tengo seguro social por los trabajos que tengo ella sí tiene seguro social entonces yo le dije oye si nos casamos y entonces aunque todo era un arreglo de beneficios ¿no? porque no había matrimonios homosexuales entonces me dijo va entonces con el cambio de nombre fuimos al registro civil y entonces dije híjole y a quién vamos a imitar de testigos ¿no? entonces dije a ver si alguien tiene que entender lo que está sucediendo son mis papás y entonces yo le dije a mi mamá yo quiero que tú seas mi testigo y a mi papá yo quiero que tú seas mi testigo y entonces mi esposa eligió a su hermana mayor que además ella es de una época en donde esto estaba si yo la pasé mal ella la pasó peor algún trabajo perdió por este tipo de situaciones y ella no es masculina pues ¿no? pero de todas maneras pues era sospechosa porque era la soltera ¿no? y entonces invitó a su hermana mayor a otra persona que parecía que que en realidad es alguien que nos quiere mucho y ellos fueron nuestros testigos y eso para mí fue sumamente importante porque es la primera vez en mi vida en la que mis padres pueden ver que yo me beso con una persona wow wow yo me pude como mis hermanos ¿qué sentiste? ¿qué sentiste? muchos nervios porque dije me estoy besando como si estuviera teniendo sexo ¿ves? qué cosa tan loca pero pero esa es la presión social que he vivido durante muchos años entonces yo lo que fui entendiendo a partir de de la boda es que yo ya tenía esa autorización y entonces dije esto está increíble pero ¿por qué me tardé tanto en hacerlo? ¿no? bueno tenía que sobrevivir todo eso para llegar justo a ese momento de de felicidad y lo repito ¿no? no tendría por qué ser así es muy jodido que yo tenga que llegar a los 43 años y decirle a personas que yo supongo que me quieren que estoy muy feliz en una relación o que me han roto el corazón o que me siento enamorado ¿qué es lo que le pasa todavía a las chicas y a los chicos que no pueden disfrutar esa parte de 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 la vida que es increíble enamorarse es increíble ¿no? yo creo que de las sensaciones más más vibrantes ¿no? de de los seres humanos y pues yo hasta ese momento la viví y a partir de ese instante en la mente de mis papás ellos entienden que Rosy ya no es mi amiga Rosy es mi esposa y entonces mucho cambia la dinámica entre ellos ¿no? porque yo tengo una hermana lesbiana también mi hermana la que está arriba de mí ¿no? pero yo salí del clóset primero de hecho ella no utiliza tampoco la palabra lesbiana aunque ya como que es conocido y mi cuñada que es su pareja pues ya la queremos mucho convivimos ahorita van a ver ah no no se crean no van a ver esas fotografías pero bueno yo soy muy público pues yo en el Facebook subo muchas cosas y y pues tengo el privilegio y si veo la enorme diferencia de mis de la mente de mis papás cuando saben que esta amiga ya no es amiga sino mi esposa y mi hermana sigue teniendo una amiga yo digo no es posible o sea no hemos avanzado en este siglo 21 o sea todavía hay que darles explicación de que etcétera 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 o sea he hecho algunas cosas para que mi familia pueda como agarrar la onda sin embargo todavía no me pasa lo que yo quisiera que me pasara el logro más grande es que el día de reyes le pusieran una bolsita a la que era mi novia en aquel entonces entonces bueno por ahí la historia ay Mateo muchas gracias ¿por qué la sexología y pasamos fotos ya vimos preguntas y respuestas ¿te parece? sí ¿por qué la sexología? pues yo pienso que precisamente para encontrarme ok para conocerme y yo creo que lo que ha sido más lindo es que verdaderamente le he podido ayudar a otras personas que van al consultorio con estas ideas que yo tenía sobre no tengo derecho no merezco ser feliz está bien que mis papás sepan que no soy gay porque pues porque no lo merezco y entonces cuando yo les puedo regresar como terapeuta esta historia de a ver tú puedes ser gay y tus papás te tienen que querer porque eres su hijo o su hija o sea no hay un condicionante para que no te amen eso los hace recapacitar no he intentado ni lo deseo que nadie salga del closet porque hay familias que son verdaderamente amenazantes o sea que que ante los algún comentario la amenaza es prefiero un hijo muerto que un hijo homosexual y entonces yo entiendo que son papás y mamás capaces de matar a sus hijos tengo historias de amigas que sí fallecieron que sí se suicidaron porque esta presión era muy fuerte ellas no tuvieron tanta suerte como yo a mí por lo menos no me pelaron y eso me ayudó a sobrevivir pero hay personas que verdaderamente no que la pasan muy mal la sexología me ha permitido eso encontrarme conmigo mismo y darle luz a otras personas eres un maestro maravilloso y tuviste una conferencia en un congreso que mis respetos mis respetos podemos ver las fotos Mateo las comentas venga el chisme porque además les quiero contar un cuadrito que tuve la suerte de pero quién quién lo va a verla gracias el powerpoint muchas gracias Mateo aquí estamos es un homenaje a ti Mateo a la Marta un poco a la Marta que fui ahora sí que ella ella se llamaba Marta ella se llamaba Marta ahora se llama Mateo muchas gracias Mateo si me pasas la primera por favor gracias por aceptar y este testimonio es muy 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 valioso gracias es un homenaje por tu valentía por el hombre que eres ahora y bueno el súper maestro de sexología de verdad te admiro muchísimo este gracias pues es un homenaje para ti Mateo ahí les va ahí está ahí viene niñita que tenía muchísimo calor en Mérida a los debo tener unos seis años ahí y yo me sentía muy bien con ese cuerpo no era no era infeliz porque pues yo podía tener un cuerpo como el de mi primo ¿no? pero luego las cosas no se pusieron tan bien y tu cachucha y sí claro yo súper masculino yo todo el tiempo estuve muy masculino y sin playera y demás gracias bueno estos son los papás allá de Lima Perú que además es un recuerdo muy lindo que tengo de estos papás porque ellos van a la marcha con este hijo los dos o sea el hijo tomado de las manos de los dos y los papás van gritando este tema de los derechos humanos son para todo eso me impactó por supuesto dije les tengo que tomar una foto ¿no? en esa misma en ese mismo momento si le pueden dar click se hizo un evento una un ritual de el suelo rojo ¿no? hablábamos de los crímenes de odio y entonces todas las personas nos íbamos acostando uno de la cabeza y otro de los pies para hacer una pues que será como una línea humana y bueno ahí los papás ustedes los ven muy divertidos pero fue un momento muy duro les voy a decir porque si le dan click a la que sigue porque tuve la suerte de conocer a esta mujer que se llama Loana Berkins que ya falleció y que es una argentina trans que por supuesto hizo muchas cosas para la comunidad y tuve la suerte de estar al lado de ella o sea por casualidad ella se puso al lado mío y hubo un momento de mucho silencio y nosotros nos tomamos de la mano y entonces yo le pregunté Loana ¿has perdido a muchas amigas? y ella me dijo a muchísimas a muchísimas y no sabes cómo las he perdido las han matado las han descuartizado las han desaparecido y sus papás no reclaman sus cuerpos esa historia de Loana me marcó todavía lo recuerdo y me simbra porque es muy fuerte entender que hay personas que de verdad son consideradas o somos consideradas como como de segunda categoría que no solamente no merecemos estar o vivir o ser amados además pueden hacer con nosotros lo que quieran eso eso me hizo por supuesto como volverme solidario con esta situación de las personas por lo menos en donde yo vivo ¿no? en este país hay muchos crímenes de odio sí claro y además es un tema con las mujeres porque yo les hablo del privilegio que vivo como hombre ¿no? para mí es muy fácil este ahora el mecánico este me cuenta cosas y a mi esposa la segrega ¿no? entonces digo ¿qué te pasa? pues si la que usa el coche es ella o sea si la que sabe más de mecánica es ella que yo por el solo hecho de ser hombre ¿no? o sea esas son las cosas absurdas de lo binario si le dan clic estos son mis amigos ahí en el 2007 éramos tres muchachas este unos más jóvenes que otros y bueno ya con el paso de los años en el 2017 en esa foto del 2017 yo no puedo mover el cursor ¿va? bueno en el 2017 donde este chico tiene cachucha él es el único hombre que incluso ya estaba operado en ese momento y este muchacho de al lado es el que me dijo no pues yo no voy pero voy por solidaridad ayer justo se hizo la operación de la mastectomía está feliz y ahí por lo menos ya nos habíamos cortado un poco el cabello pero en el 2018 que es esta foto de aquí arriba ya la testosterona había hecho un efecto impresionante en mí por supuesto y en mi amigo y ya en el 2019 pues ya también estamos en otro nivel ¿no? o sea cada año nos tomamos la foto todavía me faltan las de este año pero pero cada año celebramos porque además somos como muy hermanos de testosterona ¿no? pero así la historia de mis de mis amigas que se convirtieron ahora en mis amigos ¿no? en mis cuates gracias Matío a ver a ver les damos y bueno estas son estas son las bondades de poder trabajar en la sexualidad porque personas que yo he admirado mucho por ejemplo a Silvia Susana a ti misma al Maldana yo te veía yo te escuchaba veía cosas tuyas y yo decía que emoción la gente que se dedica a eso y entonces hoy que puedo estar cerca de todos estos seres maravillosos yo digo no es que además no solamente son mis maestros muchos de ellos son mis amigos y entonces eso me hace saber que hay un montón de personas que no todos son homosexuales pero que se parecen un montón a mí y que queremos exactamente lo mismo entonces yo en mi vida profesional me fui acercando a personas que pensaban como yo ¿no? entonces bueno ahí quieren darle click y por ejemplo este chico de en medio el de chamarra negra que es Ricardo este ay se me olvidó su nombre del real resulta que este es un hombre hidrocálido que fue competidor de las olimpiadas y ganó alguna medalla de oro en los panamericanos y durante mucho tiempo estuvo compitiendo entonces en Aguascalientes en mi adolescencia ella era un referente deportivo ¿no? puso unas escuelas y de pronto en las noticias del estado nos enteramos que subió muchísimo de peso y que ya no podía hacer ejercicio y de pronto desapareció y con el paso de los años me lo encuentro y entonces me dice bueno es que soy un hombre trans y entonces digo ¿cómo? ¿en qué momento? tú también te transformaste porque además afortunadamente somos de la edad ¿no? entonces bueno ahora siento muchísimo orgullo de lo que él hace sobre todo en relación al trabajo que hace en el comité olímpico porque él es un hombre que abre también pues la mente de los otros deportistas de los entrenadores y eso pues me hace muy feliz estar cerca de personas así que admiro muchísimo ¿no? como Luis Perelman que quiero así lo tengo en un pedazo de mi corazón porque me cambió la vida ¿no? o sea yo no sé si él lo sabe pero son personas que en su momento me atravesaron lo que me decían me atravesó Juan Luis Álvarez Gallú que tuvo o sea que tuve la suerte de conocerlo en diferentes momentos solo tenía que hablar para que yo me sintiera parte del mundo Pepe Aguilar igual Pepe Aguilar fue mi maestro en la primera maestría de Gestalt es decir en Aguascalientes no existía el tema de sexualidad y entonces lo invitaron a él y él fue el primero que me dio un libro que es la antología esta de sexualidad que cuando yo lo leí que me lo bebí ¿no? lo que decía Jeffrey Wicks y entonces dije esto está increíble o sea esto se parece ¿no? o sea como como en un estado tan chiquito yo puedo tener acceso a todo ese pues privilegio ¿no? y bueno vamos a darle click porque si no no nos vamos a ir nunca gracias y bueno esta es una parte que a mí me gustaría poder tener el cursor para explicárselos pero este es un modelo que yo pude hacer para entenderme a mí y para que otros papás pudieran entender a sus hijos y ahora sé que también les sirve a la comunidad LGBT y también a la comunidad de la diversidad sexual como pueden ser los heterosexuales ¿no? que al final cada una de las ciencias puede aportar diferentes áreas de nuestra identidad sexual como en la parte médica el sexo con el que nacemos podremos tener estas tres opciones nuestra parte ya puedes usar el curso ¿ven mi flecha entonces? a ver muchas gracias ahí la estoy moviendo ¿se ve? no bueno alguien vaya a señalar alguien vaya a señalar ya señalo ahora entonces esta parte del ahí estás no es que estás arriba como que te tienes que sí bueno sí yo te sigo yo sigo en mi explicación entonces esta parte de nuestros cuerpos que cada uno esto es un tema por supuesto ¿no? pero por lo pronto así de manera general todos nacemos con un cuerpo en donde no recibimos un cariotipo y asumimos o el médico asume o la médica asume que por tener un genital específico como vulva o pene entonces somos hombres y mujeres y hay muchas personas intersex que incluso no lo saben hasta la adolescencia no se contempla esta posibilidad esta represión que yo vivía sobre mi expresión de género esta nunca cambió fíjense o sea mi cuerpo ya un poquito cambió yo hoy soy una persona podríamos decirse que transexual también es un tema que tendríamos que platicar en otro momento pero yo hoy soy una persona que por lo menos tengo una intervención quirúrgica no genital pero sí del pecho mi cuerpo sigue siendo con una vulva pero mi expresión de género es la misma esta nunca cambió yo sigo siendo una persona masculina siempre lo fui esto me molestaba mucho yo nunca tuve vestidos creo que los tacones que en algún momento alguien compró creo que se fueron con mi hermana es decir yo no era parte de mi guardarropa entonces entender que el travestismo por ejemplo es solo una expresión de género que alguien que utiliza la ropa para sentirse como sea en un espectáculo sentirse cómoda o cómodo pues en realidad no le convierte en alguien totalmente trans o alguien intersex pues o sea como esto hay que irlo entendiendo sobre todo respetando o sea como no juzgar lo que yo veo de inmediato y esto es justo lo que a mí me atraviesa mi identidad de género sin tener esta disforia de género de hecho yo tengo yo tuve una disforia de género post transición en los manuales estos del DSM hoy DSM 5 existe una categoría que así se llama disforia de género post transición porque cuando yo no era socialmente visto como hombre porque tenía muchísimo pecho y la gente me cachaba a mí eso me daba mucha incomodidad entonces eso hacía que usaba un binder que me presionara el pecho de tal manera que me moría de calor y lo viven muchísimos hombres trans que tienen el pecho muy pronunciado que incluso se lastiman o en el caso de las chicas trans que ellas se inyectan lo que sea con tal de que les crezca un poquito más a lo mejor las caderas o las nalgas o el pecho entonces es mucho riesgo el que vivimos cuando no entendemos que la identidad de género es algo interno que nadie nos puede decir sobre quiénes somos más que nosotros mismos y bueno después es quien me gusta ¿no? yo pasé de ser alguien heterosexual porque nunca tuve un novio pero tampoco tuve una novia a ser alguien homosexual específicamente ser una lesbiana a tener cuando cambié mi identidad de género a ser alguien heterosexual de hecho mi esposa y ella tuvimos que echarnos el sermón del juez ella ya había pasado la menopausia y yo por supuesto había pensado que no quería tener hijos ¿no? entonces el juez nos decía y la familia se conforma por los hijos un hombre y una mujer y nosotros decíamos ¿de qué está hablando este señor? eso no encaja con nosotros ¿no? nosotros no tenemos nada que ver con eso entonces bueno pues eso fue así como de forma general este esquemita que puede serles muy útil si necesitan explicarle a alguien qué es esto de ser pertenecer a la comunidad LGBTTTIQ next ahora sí ya para acabar gracias Matilde y bueno ahí estoy yo ya muy encuerado porque era mi momento fíjense que yo soy gordo pero la neta es que ya no me preocupa tanto y que para mí estas cicatrices no generan incomodidad o sea a lo mejor a los otros les generan incomodidad pero a mí me gusta mucho el pecho que veo entonces disfruto mucho poderme sentir como seguro incluso la postura de mi cuerpo cambio porque yo siempre fui una mujer así como con joroba porque no para ocultar el pecho ¿no? porque además me pesaba y entonces lo que me pasó con este pecho nuevo es que yo me levanté y entonces ahora me dicen ay qué delgado te ves no, no estoy delgado lo que pasa es que mi postura cambió fui a mi papá fui con mi papá a acompañarlo a que se vacunara y me dijo pasé frente de él saludé a su hermana es decir a mi tía y mi papá le preguntó ¿quién es? y mi tía le dijo es Mateo y entonces mi papá me dijo es que no te reconocí o sea no me di cuenta que o sea sí vi que era un hombre pero no vi que eras tú entonces pues por supuesto cambió toda mi expresión y también la postura de mi cuerpo y ya creo que es la última esa a ver clic todavía falta como una bueno esto es lo que hacemos en la asociación ojalá que los papás anden anden por aquí o si no después puedan ver el video en YouTube seguramente porque ellos ellos me hacen también vibrar le dan sentido a mi trabajo le dan sentido a la profesión y hacen que que sus hijos eso sientan que que tienen papás solidarios pues eso es súper bonito pues al final es amor bueno clic y bueno pues trabajamos también con las con las generaciones más jóvenes ¿no? en en involucrarlos un poco en este asunto de la marcha del orgullo en llevarlos a decirles esto que a mí me pasó hasta los 22 años en la plancha del zócalo como decir mira aquí hay un montón de gente que es diferente y que está reclamando por sus derechos porque el gobierno dice que no tienen derechos que son ciudadanos de segunda clase entonces bueno ya todos estos chicos que saben que yo soy un hombre trans no tienen ningún problema en tratar conmigo y les agradezco mucho a mis amigas que son sus mamás que no son lesbianas precisamente o no todas son lesbianas que me permitan ser parte de esta pues de de esta realidad para sus hijos ¿no? precisamente para que respeten a los que siguen felicidades es un trabajo maravilloso y que se puede hacer con los padres porque es el primer rechazo y el más fuerte y el más doloroso yo creo y te ponen muchos tipos de riesgos ¿no? desde una depresión hasta como tú dices un suicidio o que los papás maten a la gente o la gente por homofobia como lo ya lo mencionaste gracias Mateo así es clic y bueno pues ya ahí muy casados muy emocionados ahí hoy muy felices se ven se ven preciosos qué bonita pareja felicidades Mateo felicidades y ahí es donde nos dimos ese primer beso frente a mis papás y frente a su familia también wow qué bien hoy estamos estamos muy felices muy felices precisamente de poder vivir este proceso y fíjense que nosotros no nos tomábamos y le dan clic a la que sigue nosotros tampoco nos tomábamos mucho de la de la mano y hoy no salimos a la calle sin tomarnos de las manos o sea pero es la presión social la que nos la que nos fue obligando como a cuidarnos sí ese es todo un ejemplo y es maravilloso esa foto es maravillosa por si ahí está bueno felicidades me felicitas la hermosa por favor sí sí bueno ya esa esa sí es la última creo gracias Mateo bueno Mateo pues no se pierda nuestro próximo especial este el 6 de enero nuestro Gustavo va a hacer un resumen de las entrevistas de diálogos con Alma y pues felices fiestas pero antes que nada nosotros sí damos flores también a los hombres y los hombres que no somos machos las recibimos exactamente te damos mira te tocó orquídea que acaba de salir preciosa esta planta muchas gracias las orquídeas que son extrañas maravillosas diferentes son encantadoras para ti Mateo y pues honor a quien honor merece gracias por este diálogo con Alma gracias Gustavo gracias Perla con esta entrevista cerramos este año y nos vemos el próximo año el 6 de enero tenemos gracias gracias a todos los que se aguantaron aquí la la hora con un ratito gracias por estar y por escuchar y bueno eres un ejemplo a seguir y tu testimonio hablar de ti va a ayudar a muchísima gente a muchísima gente y que bueno nos ven en Facebook y en YouTube y ahí estaremos con Mateo Mateo un honor muchísimas gracias por tenerte felicidades de navidad año nuevo y todo eso sobre todo por tu linda vida y tu linda lucha por los derechos de todos y todas y todes y estas grandes diversidades que son más de las que imaginamos vamos a abrir micrófonos preguntas y respuestas y a leer lo que dice el chat ¿te parece Mateo?